¿Qué será? Te quiero hacer una invitación. Quiero que nos emborrachemos juntos. ¿Que nos emborrachemos? No, si tú ya estás más que borracho, ¿se te ve? Ahí. Mi amor por ti es que estoy, Aira Martínez, y tú estás más dura que San Cocho de Pato. Ay, Cheo, pero qué ordinario. No, friollo, vernáculo, chofer, taxista, ruletero, conocedor de su gente. Mira, 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 mejor es que te vayas porque de verdad que, mira, yo con borracho no quiero nada. Además, ¿sabes qué? Yo no soporto el tufo aguardiente, ¿no? Pues sí, ¿cuál es el tufo que te gusta? ¿El de Perucho García? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Vengo a contar contigo Fue esa noche que no estaba en mis planes Ni los de él Y tal vez por causas del destino Ay, sucedió Y ahora estás aquí Latiendo dentro de mí Sucedió Y estás latiendo dentro de mí Como un recuerdo palpitante Y eterno el hombre que amo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Si ese hijo fuese mío, Miranda ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Pero es solo eso Deseo No seas iluso, Leonardo La viste con Antonetti Ese hijo es de él Y no pienso caer en su sucio juego Ella me engañó igual que Raiza Y nunca la voy a perdonar Que se hunde con su amante No, no, no No vas a venir ahora con tu reclamadera Mi amor Y tu regañadera Y menos paloteado Ay, además Se me olvidaba algo Tú no y que estabas detrás De la cundiamor Ay, papá Qué agua tan fría ¿Qué querías tú, pues? ¿Que me quedara esperando despechado? ¿Ah? Cundiamor y todo Te he sido fiel, mujer ingrata Ay, sí No me digas, pues no te creo Malvada Deja Mira ¿Qué? Hasta te aguanté los huequitos que tenías Con el medicucho ese que te dejó haciendo Ay, no, no, no Mira, ya, ya, Cheo Chao contigo, verdad Mejor es que te vayas Anda, anda, anda No, no, no Yo he esperado mucho por ti Y no aguanto más No, 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 Cheo Pero, Cheo, suéltame Pero, Cheo, suéltame Suéltame Ahora te voy a enseñar ¿Cómo es que besa, Cheo, Pacheco? Para yo enamorarte Voy a desprender del cielo La canción que canta el aire Y regalártela en un beso Una nube que me alcance Pa' vestirte el cuerpo entero Con bordado de lluvia fresca Y remaches de ilusión Vengo naciendo Aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel Vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tú solo ¿Para qué es esto? ¿Y esto otra vez? No entiendo Si yo nunca había sangrado Tanto Macarena, por favor, entregale esto Al doctor Germán Buenos días, Rita Buenos días, jefe Buenos días Rita, por favor, comunícame con la señora Obregón en España Y confirma la reunión del directorio para las cuatro de la tarde Enseguida, ingeniero Y antes, comunícame con el doctor Plaza, por favor Córralo, ya lo hago Caramba, Rita El ingeniero vino Como en sus viejos tiempos Ay, sí Así me gusta Mi jefe siempre fue un hombre muy dinámico Ese es El Leonardo Lombardé de siempre Tranquilo, eso hubo, tranquilo Pero hay mucha sangre Ah, sí A mí el doctor Plaza me dijo que Que me daba tus exámenes hoy Sí, bueno Yo estoy tranquilo, Miranda Pero, ¿sabes? Pero, por favor No se lo digas a nadie Nadie tiene que saberlo, ¿ok? Y menos Vicky ¿Ah? ¿Está bien? Mira, no te preocupes, ¿ok? No te pongas nervioso Tú vas a ver que todo pasa rapidito Y te sientes mejor Yo hago unas cositas que tengo que hacer en la casa hogar Y me voy para allá Sí, tranquilo A buscar los exámenes Dale Chao, mi amor Ingeniero Tiene al doctor Plaza en línea Pásalo, por favor Aló Leonardo Dime ¿Cómo va todo? ¿Ya tienen los resultados de los exámenes de Saúl? Sí, los estoy recibiendo en este instante Pero voy saliendo por una junta médica ¿Nos podemos ver como en media hora aquí en mi consultorio? Sí, claro Pero, ¿hay algún problema? No, no Espero que no Tranquilo Hablamos ahora Está bien Y esta ternura ¿Sería un regalo para mi bebé? ¡Ay, tu primer regalo, mi príncipe! Vamos a ver qué hay aquí adentro ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? ¡Ay, mira un monito! Parece que fuera para un varón Mira tú, monito Míralo ¿Quién lo envió? Para ese bebé que está creciendo dentro de ti Al que voy a querer tanto Como quiero a su mamá Darío Ay, estoy comiendo chocolate Yo sé que a ti te encanta, mi amor Eres un mordisquito Claro, mi amor Un mordisquito para el chocolate Y un mordiscote así grandote para ti, ¿eh? Bueno, mi bella Ya voy a empezar a calentar Ya van a empezar las prácticas Mira, a mí me encantaría estar ahí contigo Para verte ganar así como siempre haces Por cierto, Saúl ¿Qué pasó, Catirito, con los exámenes de la clínica? Bueno, mi tío quedó en buscar los resultados No sé Bueno, mi amor Entonces cualquier cosa que sepas me avisas, ¿ok? ¿Qué, Catirito? Un beso, otro beso Mua, 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 mua Te quiero mucho Te adoro, te adoro, te adoro, ¿ok? Chao Te cuida, suerte Chao Ay, estás pasada de cursi Ay, sí Pero cursi es poquito Cursi lisisisisísima Ay, está bien Que Saúl es así, bello, hermoso